A solo días de terminar el año 2017 y entrar al año 2018, venimos con una palabra del Señor que esperamos te sirva de edificación, la cual se basa en el día de hoy en el libro de Marcos, capítulo 2, verso 22, donde Jesús dice, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, porque de lo contrario el vino hace que el odre explote y yo vengo a decirte hoy, el próximo año que viene es un año nuevo que el Señor nos regala y el Señor te dice antes de entrar en él, asegúrate de renovarte, asegúrate de entrar a este nuevo año con una mentalidad nueva, distinta, con un reconocimiento de los errores que has cometido en el pasado para que no los vuelvas a repetir ahora, ¿sabes por qué? Porque una casa nueva no simboliza un hogar nuevo, una ropa nueva no es un cuerpo nuevo y un vehículo nuevo no significa que la mentalidad del chofer haya sido renovada. De igual manera, si tú entras como estás al año nuevo, sencillamente vas a tener un nuevo calendario para cometer los mismos errores y estamos creyendo que eso no te va a pasar a ti. Así es que en el día de hoy declaramos una renovación mental, emocional y espiritual sobre tu vida y la vida de los tuyos, porque el año que viene, en el nombre de Jesús, declaramos que será el año de tu bendición y de lo que marcará tu historia en un antes y un después. Feliz año a todos ustedes, mi gente amada. En nombre de todo nuestro Ministerio Soplo de Vida, le enviamos un abrazo desde República Dominicana hasta donde ustedes se encuentren. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones. Bye, bye.